Amor Es justa la revancha, y mientras tanto, sigamos engañando al corazón. Yo conocí el amor, en mí fue fugaz y traicionero, volvió canalla, lo que fue glorioso, pero al fin fue un gran amor, y fue el primero. Amor Amor, por ti bebí mi propio llanto, amor fuiste mi cruz, mi religión. Amor Es justa la revancha, y mientras tanto, sigamos engañando al corazón. Al corazón, al corazón. Amor 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 Amor